Adiós Obama, hola Donald Trump. Washington se ha vestido de fiesta para dar la bienvenida a su nuevo presidente. En la capital norteamericana han dado comienzo ya las celebraciones que culminarán con la investidura de Donald Trump como 45º presidente de la nación abanderada de la libertad. Acompañado por su inseparable esposa Melania, que ha lucido un abrigo negro de corte militar de Norisol Ferrari con la figura de Lincoln como testigo, Trump ha derrochado patriotismo en el inicio de su mandato. No han querido faltar a una celebración tan especial sus hijos, entre los que ha destacado Ivanka, fiel seguidora de las tendencias que ha lucido un total look en Greenery, el color pantone del año.